Mucho descaro en un solo gobierno. Pacho Santos a vicepresidente Francia Márquez, fuerte cruce de mensajes entre ambos. La vicepresidenta y el ex vicepresidente se han lanzado puyas de lado y lado tras los audios que se conocieron de Armando Benedetti revelados por semana. La crisis en el gobierno Petro generó una fuerte disputa entre la vicepresidenta Francia Márquez y el ex vicepresidente y ex embajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos tras el escándalo de la información brindada por Armando Benedetti y publicada por semana. Santos criticó al canciller Álvaro Leiva por desacreditar lo que dijo Benedetti haciendo referencia a sus problemas de adicción. Me parece muy gracioso, en medio de todo ese movimiento de noticias a Benedetti no se le puede creer, es increíble. El mismo dice, yo soy un drogadicto, póngase a pesar, ¿le parece que puede ser una buena fuente? Confirmó el canciller. El ex vicepresidente cuestionó esas declaraciones. Canciller, a ese que usted dice que no se le puede creer porque el mismo dice que es drogadicto es a quien usted y Petro enviaron a restablecer relaciones con la narco dictadura venezolana. Si le queda algo de decencia, usted también debería poner su renuncia de manera inmediata, solicitó el ex diplomático. Ante la remitida de Santos, la vicepresidenta Francia Márquez le tiró una puya para defender al gobierno. De su esencia no habló Mancuso, aseguró Márquez haciendo referencia a las declaraciones del jefe paramilitar en las que nombró a Santos como su supuesto creador del bloque capital, un grupo de autodefensas. El ex vicepresidente respondió en un momento sobre esos hechos que por más de 18 años han sido investigados en varias ocasiones por esas denuncias y nunca se le han encontrado responsables porque no tuvo nada que ver. Sobre la pelea con Márquez, Santos le contestó, Benedetti no es una fuente confiable pero el criminal de Mancuso sí, mucho es caro en un solo gobierno, afirmó Santos. Además compartió una foto de la pasada campaña electoral en la que sale Benedetti junto a Márquez sonrientes y abrazados. El cruce de mensajes entre ambos se generó por las revelaciones hechas por semana de unos audios en los que Armando Benedetti hace serias acusaciones. Habla de grandes sumas de dinero en la campaña de Gustavo Petro, relance en properios a Laura Sarabia, menciona ajas de vida y hasta consumo de sustancias ilegales. Benedetti reconoció que hay un problema de cocaína y allí también menciona al presidente.